Para atender mejor al familiar que está atravesando la fase agónica, la fase última de su enfermedad, la familia tiene que tener mucho apoyo del equipo terapéutico. ¿Y ese apoyo en qué se tiene que notar? En que estén preparados tanto físicamente para cuidar y dar confort al paciente y que estén preparados psicológicamente, sobre todo esto último, para también dejar morir al enfermo. La familia es uno de los factores que más ancla al enfermo a esta vida. Aparte de los problemas no resueltos, cuando la familia está obsesionada con que el enfermo pelee, con que no me puedes dejar aquí, no me puedes dejar sola, todo ese tipo de frases, parece que no, parece de película, pero es cierto, al enfermo le anclan a la vida, no le dejan morir tranquilo. Entonces una de las labores que tiene el equipo médico que atiende a esa familia es ayudarles a hacer lo que se llama un duelo anticipatorio, que es ir interiorizando la pérdida de este familiar para que realmente vayan dejándole marchar, un cierto despego emocional de ese familiar con unos buenos cuidados, pero quitar ya esa presión, esa presión sobre el paciente de decir no me dejes sola, no me dejes aquí. Con eso conseguimos que el paciente fallezca en el momento que tiene que fallecer y la familia se esté preparando para ello y no sea un factor de estrés para el propio enfermo.